Los abominables están de manteles largos. En días pasados visitaron el foro de WIPI TV para platicar sobre su nuevo sencillo Let's Go Back to the Radio. La canción habla un poco de tener ese lado de comunicación, de no perder la comunicación, digamos que directa, ¿no? Porque en la radio de antaño hablabas por teléfono, te comunicabas con el locutor y ahora pues básicamente todo lo haces por mensajes, ¿no? Después de realizar un tributo a Zete a finales de 2022, Abominables, decidió seguir adelante y sacar nueva música que culminará en un nuevo álbum. Realmente no pensábamos regresar ya como banda, sino nada más hacer el tributo y ya cada quien otra vez en su rollo. Pero pues fue tanto como las ganas de los fans de otra vez escuchar Abominables, de otra vez vernos en vivo. El tema Let's Go Back to the Radio de Abominables ya lo puedes escuchar en todas las plataformas digitales.